La reacción de Piqué tras saber que presuntamente abusaban a Shakira. Luego de la captura de Daniel John Valtier, un hombre de 56 años originario del estado de Texas que abusaba a Shakira desde hace tiempo, el ex esposo de la cantante, Gerard Piqué, alzó la voz para mostrar su preocupación por sus hijos, Milani Sacha. Cabe recordar que el pasado lunes 8 de enero, Valtier fue capturado luego de estar merodeando la casa de la cantante en Miami Beach. De acuerdo con autoridades locales, el hombre había mantenido un periodo prolongado en el que había mostrado comportamiento acordador sobre la intérprete de Díaz de enero. Y es que desde diciembre del 2023, Valtier había enviado un gran número de regalos a la cantante, como chocolates, botellas de vino y hasta juguetes. De igual manera, inundó sus redes sociales con historias en donde mencionaba la relación imaginaria que tenía con la artista latina. Lo anterior, de manera lógica, generó preocupación en el personal de seguridad del artista. Sin embargo, y luego del arresto de Valtier, el acusado seguía afirmando que la colombiana era su esposa y que le era imposible alejarse de ella debido a la relación que mantenían. Aunque no realizó una declaración pública, una fuente cercana al exfutbolista reveló que el reciente caso de Valtier alarmó al también empresario, principalmente por el bienestar de sus hijos, quienes viven con su madre. Según lo revelado, Piqué se encuentra realmente mortificado por lo ocurrido, además de externar su desacuerdo de ver solo 10 días a sus hijos al mes. Cabe recordar que en semanas anteriores se reveló que el defensor del Barcelona habría aprovechado un vacío legal en el acuerdo que tiene con Shakira sobre las visitas a sus hijos. Y es que aunque el acuerdo había sido firmado por un juez en España, este acuerdo no había sido confirmado en Estados Unidos, por lo que el español buscaría aprovechar esto para aumentar el número de días que puede ver a sus hijos. Luego del arresto de Valtier, la cantante ha mantenido el silencio y ha dejado en las manos de las autoridades estadounidenses el resto. Cabe recordar que tras la captura del estadounidense, este recibió una multa de 50 mil dólares con la intención de alejarse de la cantante. Sin embargo, y luego de las alarmantes declaraciones del hombre, la multa se elevó hasta 100 mil dólares, así como una orden de restricción. A lo anterior también se sumó una segunda multa de 2.500 dólares por rentar un automóvil para realizar el fraude. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes. Ponte EXA.